Con el lucho, con el lucho, con el lucho Suavecito, suavecito Me gusta como baila, señores, así se baila Es buena vida, mi hermano Y viene el pedacito bonito Suavecito, suavecito Ese sabor, ese sabor Suavecito, suavecito Sube, suave Y mi carnalito Se ha ido a los nubes Que bonita la voz A ver los novios 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 A ver los novios